Si señores, no es clickbait tal cual como lo dice el título, en este vídeo te traigo las razones por las que no debes comprar alguno de los televisores de marcas reconocidas en el mercado. Esto luego de que se revelara que algunos modelos LED superventas, al ser delgados, grandes y a buen precio, presentan daños irreversibles incluso al corto plazo. Así que quédate hasta el final para que conozcas de qué se trata este asunto y tengas presente qué modelos no debes elegir. A la hora de comprar un televisor, antes que mirar el tema del tipo de panel y su tecnología, muchos se dejan sorprender por la primera impresión y se van por el modelo más grande, elegante, delgado, a buen precio. Esto quizá también confiando en que compran una marca de trayectoria por ejemplo como Samsung o LG. Pero lo que no saben es que incluso en esas marcas hay modelos que realmente no valen para nada la pena y ahora con recientes pruebas está más que respaldado. Y es que recientemente el sitio web experto en pruebas y análisis de televisores Ratings.com reveló los resultados de un estudio donde pusieron a funcionar 100 televisores de manera acelerada durante más de 10.000 horas, algo así como 1 o 6 años de uso normal en cualquier hogar. Esto con el fin de ver su longevidad y durabilidad. Y bueno, los resultados son muy interesantes, ya que indican que hay una tendencia clara que los televisores LCD delgados con iluminación en los bordes o los llamados LED presentan una falla prematura en comparación a los televisores LCD con otra tecnología de retroiluminación. Y seguramente en estos momentos te preguntarás, bueno, ¿y qué es un LED con iluminación de borde? ¿Y qué otros LED existen en el mercado? Bueno, para ponerte en contexto, los LED LED son los televisores usualmente más económicos, ya que esos LED que dan luz al panel solo están ubicados en la parte inferior. Así que a este hecho se le debe el nombre de iluminación de borde, utilizando a su vez unas guías para que la luz se proyecte alrededor de toda la pantalla. Es decir, que esa luz inferior vaya también a la parte superior. La cosa es que al solo contar con la luz en ese borde inferior, al televisor le resulta más complicado poder iluminar o quitar toda la luz de zonas concretas, ocasionando siempre problemas de uniformidad de color. Caso contrario pasa con el sistema que le sigue, llamado iluminación directa o direct LED y el más avanzado Full Array Local Dimming, que están presentes en modelos de mayor gama y presentan bombillas LED en todo el panel, las cuales pueden ser menos o más dependiendo el precio del televisor, pero el punto es que al tener muchas en toda la parte trasera de la pantalla, hace que la iluminación esté mejor distribuida y sea más precisa, con el plus de que hay bloques de LED independientes para apagar o encender zonas concretas. Así que el contraste y la uniformidad de color será superior. Bueno, teniendo en cuenta esta explicación, ahora sí volvamos a las pruebas, las cuales indican que los televisores LED o con iluminación de borde, presentan fallas como láminas reflectoras deformadas, placas de guías de luz agrietadas y LED quemados debido al calor concentrado. Pero, ¿por qué surge todo esto? Vamos por partes. Ya que, según la investigación, lo primero a notar en este tipo de pantallas es el problema de uniformidad de color, que hace que tengamos manchas o marcas blancas en la pantalla que entorpecen la experiencia. En concreto, 7 de 11 modelos presentaron estos problemas. Uno ha fallado rotundamente y otros están en proceso de hacerlo. Mientras que de los Full Array o iluminación directa, solo 14 de los 71 presentaron problemas de uniformidad. Y ojo, que esto no es un tema de alguna marca en concreto. Pasa en cualquiera con este tipo de paneles con iluminación de borde. Y todo eso se le debe al calor y la gestión térmica. Sencillamente, no están preparados para tener un brillo a tope durante un uso continuo. Ya que empiezan a mostrar signos de deterioro a partir de las 2.200 horas de la prueba. Algo así como un año de uso habitual en el hogar. Lo cual puedes identificar en la tabla con algunos modelos de LG y Samsung que se probaron. Siendo el AU8000 de la serie Crystal Ultra HD de Samsung, el que presenta fallos más pronto con el daño más notorio. Solo el Samsung Q70A QLED se salva al mantenerse muy estable. Ahora, según ratings.com, esto tiene una explicación técnica pero a la vez básica. Pues sabemos que los televisores con iluminación de borde tienen una forma de iluminar muy simple de entender. Ya que son tiras LED adheridas a un disipador de calor unido al chasis trasero del televisor, como te puedes dar cuenta. La cuestión es que, pese a este disipador, al estar toda la iluminación concentrada en esa zona, igual tenemos temperaturas muchísimo más altas que las que vemos en un televisor con iluminación directa o full array. Y el tema de las temperaturas altas ocurre porque, para distribuir la luz por toda la pantalla, se utiliza una placa de polímero especializada llamada placa de guía de luz o LGP, que distribuye la luz desde la parte inferior hasta la parte superior, siendo un componente fundamental y muy único en un televisor LED o con iluminación de borde. Entretanto, en los de iluminación directa o full array no tenemos esta placa, ya que su retroiluminación no se limita a una sola zona y solo dependen de una placa difusora para que la salida del brillo sea uniforme. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ahora sabemos que el tema del calor es diferente en ambos casos, ya que en los televisores con iluminación directa, el calor se distribuye en toda la pantalla, mientras que en los televisores con iluminación de borde, la concentración de calor es muy significativa en esa parte inferior. Bueno, todo esto al final da como resultado que al desmontar el televisor con iluminación de borde, tengamos una lámina reflectora deformada ocasionando problemas de uniformidad y grietas en la placa de guía de luz, que al final desencadenan en líneas visibles en la parte inferior de la pantalla, al punto de que unos separadores de plástico entre el LGP y las tiras LED se funden por el calor de los LED, ocasionando que el LGP toque los LED y tengamos un desenlace fatal al quemarse la mayoría. Incluso pueda que pase eso o que simplemente haya una degradación de los LED debido al estrés térmico con tanto calor, ocasionando así que se quemen al tener unas temperaturas de hasta 123 grados al usarse con brillo máximo, algo a lo que los disipadores de calor incluso no pueden soportar. Lo que a la larga me lleva a la siguiente conclusión, y es que si vas a comprar o tienes este tipo de televisores, no vale la pena ubicarlo en entornos iluminados, tipo sala o similar, ya que no puedes utilizarlo siempre con el brillo a tope o brillo máximo, puesto que entre más brillo, más calor y por ende se podrá dañar más rápido. Así que solamente se puede disminuir ese calor si se utiliza con un brillo medio, un brillo bajo, en entornos como un cuarto oscuro o similares, donde no se necesite casi brillo y de esta manera pueda que no presente tantos problemas. Pero bueno, eso es algo que no te dicen las marcas o los vendedores, y por el simple hecho de vender utilizan términos atractivos en cuanto a marketing, o te hacen creer que estos televisores son lo mejor del mundo para ubicar en tu sala o en un entorno abierto. La cuestión es que ya he visto muchísimos, miles de casos de televisores dañados con esta tecnología 8LED, sobre todo en marcas conocidas como Samsung o LG. Y es aquí cuando me pregunto, ¿por qué y con todo esto aún existen televisores con iluminación de borde? La única explicación lógica que seguramente se te viene a la mente es por el tema de los costos al ser baratos de fabricar, pero no. Curiosamente debido a que necesitan unos requisitos especiales como una placa de guía de luz, disipador de calor más avanzado, y otras características más, incluso muchas veces pueden ser más caros que algunos con iluminación directa. La cuestión es que se dañan y fracasan no porque sean baratos, sino por sus fallas de diseño relacionadas a la propia tecnología. Es en este punto donde, pese a eso, marcas como Samsung con sus Crystal Ultra HD, The Frame y los Q60 o LG con varios Nano y QNET, insisten en seguir fabricando televisores con este sistema. ¿Por qué? Bueno, hay una única razón. Los televisores delgados se venden, y se venden muy bien. Y eso es precisamente lo que permiten estos LED, ofrecer algunos de los televisores LED más delgados del mercado a un precio muy tentador, al punto de que solo los Full Array o Dirtel LED más caros logran igualarlos en grosor. Y justamente los modelos que más presentan fallas según los usuarios en internet son los Crystal Ultra HD de Samsung con iluminación de borde. Y qué casualidad que son televisores muy, pero muy delgados y atractivos, como lo ves en este gráfico de ratings.com, con los televisores LED 4K más delgados que han probado. Bueno, allí tienes toda la explicación que el éxito en ventas también de modelos como el de Frame, gracias a su delgadez y particularidad, al usarse también como un cuadro. La cosa es que sí, es bonito, pero no te cuentan que si le das un uso prolongado con el brillo a tope, que es lo más habitual, seguramente a corto y mediano plazo tengas muchos problemas que ya hemos evidenciado. Ahora, con todo este tema abordado, si estás viendo este video y cuentas con un modelo con iluminación de borde, pero tienes unas expectativas de que por lo menos te dure unos 5 años o más, lo que te recomiendo es que ojalá evites en el mayor de los casos el brillo máximo, para de esta manera haya un menor estrés térmico y se conserve la integridad del LGP y el reflector durante un tiempo más prolongado. Entre tanto, si estás buscando un televisor calidad-precio que valga la pena, es mejor irte por un buen direct LED o Full Array Local Dimming, ya sea de las marcas tradicionales o de los chinos con Hisense y TCL, quienes tienen los mejores modelos en relación costo-beneficio y no suelen presentar problemas al no tener LGP y contar con un reflector bien asegurado. Algunos ejemplos son los Hisense U6, U7 o U8 y los TCL Q6, QM7 o QM8. En todo caso, ya sabes que antes de comprar un televisor LED, debes asegurarte del sistema de iluminación que utilice. Así seguramente te ahorrarás muchos dolores de cabeza y contarás con una buena longevidad y un uso decente a largo plazo. También ten presente que en este canal tienes varios videos de recomendaciones de los mejores televisores, calidad-precio en las distintas gamas y para distintos usos, así como la explicación, videos informativos sobre las diferentes tecnologías y mucho más con el fin de que aprendas a fondo sobre este mundillo. Y bueno amantes de lo tecnológico, es así como hemos llegado al final sobre este video que realmente espero te haya ayudado bastante con el fin de no malgastar tu dinero, pensar bien las cosas antes de hacer la compra, no comprar quizá por el consumismo, por esa primera impresión, porque es grande, porque es delgado, por esto, por lo otro. A veces nos dejamos llevar de los ojos y no profundizamos bien antes de comprar y tenemos un producto que al final de cuentas nos dura un año, máximo dos años y ahí es donde vienen los problemas, los dolores de cabeza, ya quedamos por sentado que nos durará muchísimo tiempo y bueno se trata de un buen dinero que se gasta en este tipo de productos. Así las cosas, espero todo te haya quedado claro, si tienes alguna experiencia, alguna duda y demás, por ahí estaré muy al tanto en los comentarios para leerte y responderte. Sin más, espero te haya gustado el contenido, si fue así no dudes en darle manete arriba para apoyar, suscribirte aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo has hecho, seguir las redes sociales de canales que te dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúes informado con lo último en tecnología, con solo clic. ¡Suscríbete al canal!